Yo soy la reina, la más divina, y estupenda, Atriviva, yo soy la reina, la más divina, y estupenda, Atriviva, La diva drag, International, Cosmopolitan, Yo soy la reina, y estupenda, Atriviva, yo soy la reina, y estupenda, Ay, ay, ay Ay, ay, ay Diyos o la reina La malina Estupenda Atrevida La diva dre Internacional Cosmo de calca Yo soy diva Y es atrevida Ay, ay, ay 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Forever. Forever. 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 holmños. Vido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!